Vicha cantante Hicimos un discurriñado que va a estar vicha que es cantante Hasta con micrófono estaba cantando anoche Hasta con micrófono estaba cantando anoche Para que lo probemos, prueba el sonido Sí, pero dejo de hacerlo A mí ya me había olvidado, fíjate, a mí me había olvidado que ya habías cantado así No, ahora entramos a la danza Es que te acordabas que escogías unas, bicho Te acordabas que hacías unas tus canciones, cantabas unas tus canciones de medio algo así Algo así Algo así, que como algo con doble sentidite y así Melisa te decía yo de esa canción Es que todos los hombres las cantaban De mujeres casi no Es que a vos te gusta cantar canciones de hombres Canciones de hombres te gusta cantar De macho De macho menos De macho menos Va, está bueno Bueno gente, no se vayan a sorprender que... ¿En qué terminamos ahí abajo? Terminamos en baile En coche porreada En coche porreada Bueno, no se vayan a sorprender porque pasamos de una cosa a otra Pero nosotros les dijimos que teníamos unos típicos y los vamos a hacer El detalle fue que la serie que estábamos haciendo allá abajo Este se nos hizo tarde y si nos poníamos a hacer los típicos Este íbamos a terminar a saber qué horas de la noche Entonces decidí... Bueno, ustedes decidieron que íbamos a sorprender la serie ahí abajo La grabación y que nos íbamos a terminar aquí arriba Va Bueno, la sangre fue la que dijo Pero Imagínate pues Vaya Entonces así resultó, ¿verdad? Que se nos iba a hacer 10 noches para comernos los típicos Y dejamos la grabación hasta donde la teníamos Y dijimos La capilla la es, mire Ay, no, fatigada, me tiembla Ay, me dio otra vez No se calla, hermano La china Es verdad que vos estás haciendo bullo con los ratos Yo No te hice la garganta ¿Por qué antes te han amargada? Te han amargada O lo que el hermano está hablando Ya, 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 ya ¡Hasta! Pues sí ¿Qué estaba hablando? Vaya, entonces decidimos Venimos por acá a hacer los típicos Que es la misma continuación de la serie Así es Ay, cabal aquí en San Antonio, ya Ajá, correcto Y es la misma serie Así es que Ustedes saben que estamos celebrando La independencia de El Salvador ¿Cuántos años dijo que? 22 años Dijo aquel ¿Cuántos años dijo? 198 202 202 había puesto Pero por uno Bueno, nosotros estamos acostumbrados ya No te preocupes Este Vaya Entonces ahora vamos con los típicos Continuación de la serie Pero ahora son típicos ¿Verdad? Por eso siempre está la bandera ahí Por eso siempre está la bandera ¿Por qué la misma serie? Nos hemos rebuscado para cobrar eso Sí, vea, te les ha costado Sí, absolutamente ¿Verdad? ¿Verdad, Nelly? Nelly 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 Mira la mirada que te hizo Y cómo le hizo Miren por la silla Dame, anda ¿Está? ¿Qué es el golpe? ¿Ah? Sí, por la silla ¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice algo más? ¿Y te doy? No No, no, no Que le va a pegar No, sino que como que dice algo más No No Estamos jugando Jugando Solo yo recibí ¿Ah? Va Estas piezas las ha puesto la mía La mía Sería Para que uno se acomode Aquí Miren Y le pone agarradero también Sí Allá Vaya Pues es Estos del temporal Son Vaya Temporal Temporal Verano Otoño Ahí tienen la ropa ¿Verdad? Vaya Hoy sí Los grupos Júntense Al contar Tres están juntos Uno Dos Bueno Bueno y vos Ey vos y esta bicha ¿Quién la quiere? Bicho 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 Entonces ¿Quién la mandamos? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Nadie Mejor Me siento Mejor Esperate Mejor te sentís O te sentás No me siento No me siento No me siento Te jalaron por ahí Pero no voy a ir ahí Quiero ver ¿Qué van a hacer ustedes? Nosotros somos adornos De veras Si estaban bien Aquí están libres ¿Por qué? ¿A quiénes? Es que no me lo ve el teléfono Así cabrón Un buen camarógrafo Tiene que observar el teléfono Así todo el tiempo Yo la estoy sacando completito Aquí Se nota Es que está grabando Pues sí Estos quedaron libres No No Nosotros ahí estamos viendo Como nos echamos No No nos acordábamos Es que así va a ser Va a ser al revés Hicimos las cosas después Allá vamos ¿Qué va? Es que están No me acordaron ¿Viste? ¿Viste a echar mi Cali a foca Por qué anda bien vestido Por ahora Si fuese que al menos Entre todos Anda bien combinado De veras Vamos a calificar Que grupo Se vistió mejor Vaya Este es el grupo Número uno Vaya Ustedes Digan Digan Cuál grupo Está mejor vestido ¿Qué les parece? Grupo número dos Voy a ver Que regañado Lo tienes Porque está allí Aquí voy a tapar ¿Voy a tapar? Me toca lo que anda bien Tipo ¿Cuál va a levantar esa sala? Cuando se cocina No tiene una de las axilas destapadas Vaya Grupo número dos Entonces grupo número dos Ahí está Sí, voten Voten Y vos tampoco Con quién vas vos Con nadie va Vamos a armar otro grupo Pájense las cuatro Que quedaron libres A todos Dejemos esto Pájense Vaya Espérenme Aquí Espérenme Otro grupo Uno Dos Tres Tres Grupo Grupo tres Grupo tres Aquí Estaba Grupo cuatro Que recién salió del horno Aquí están Voten ustedes Suscriptores Pues que aquí es una votación ¿Cuál grupo está mejor vestido? Aquí dos de negro Andan Ah, el de negro Las de negro son Bajar Grupo cinco Miren pues las armas Ahí venían de colada Ya Ahí está Oigan Oigan ¿Cómo juego? Espera 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 Que evalúen eso también Vaya Vaya El pavo le está comiendo Las voladas Bueno Entonces Entonces Aquí van a ver Aquí van a ver Entonces ¿Qué más vas a hacer Nelly? Este Ya solo poner las mesillas ¿Ya estuvo? No ¿Y este grupo que va a hacer? ¿Poner el volado? No No Vaya Vaya Entonces para que nadie se sienta Para que nadie se sienta Discriminado Que no están en ningún grupo Van a ir uno en cada grupo Se unen uno a cada grupo ¿Ah? ¿Y nosotros limonada le vamos a hacer? No 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 queremos limonada Ahorita No ya tomé, gracias Ya estuvo No 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 Va que ya tomamos huevo Limonada No queremos No 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 Pues si O se preparan algo O quieren cocinar algo No 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 Espera Espera No 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 Como fue Bueno No No Madrina Madrina Es tu madrina Y la respetás Como madrina Como le decís cuando la ves Le dijiste así cuando venís ¿Y qué se siente vos? Decir madrina Es como yo nunca traigo madrina No sabes Nunca tuve Tampoco vos ¿Qué se siente así? Ver la madrina y a la por tuya ¿Qué se siente? Pues bien porque la veo ser linda Imagínate que Madrina Madrina La otra también Vaya Gala Vaya Vaya Agarra Uno Grupo Cada uno Pues uno Hace los grupos Dale va ¿Y qué más? Le iba Iba Las arcas Para allá ¿Y qué le quedó? No le tocó de otra No le tocó de otra No le tocó de otra No importa Pero nosotros le tapamos el sobaquito Ando camiseta Y no puedo poner Y le tiró Es verdad Está bueno Vaya Digan Grupo Ustedes Que van a A presentarnos El día de ahora Una rica De la panada Es verdad Vaya Ahí está Y Y Ustedes Después Y está planeando Todo lo que van a decir Solo ¿Qué van a presentar Ustedes? Y eso Imagínense Pues Ey Si hasta planeando Estaban secretando Lo que iban a ir A la hora A la hora No 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 se ponen de acuerdo Vaya pues Ustedes 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 Ah no La Nelly ¿Y la Nelly? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde? Nelly Aquí va vos o no Y no Era Era uno Para cada grupo Aquí va vos Oye Vaya Y Vaya Y aquí Ay ¿Qué va a hacer usted? Ya dijo Chuga Frita Vamos a apoyar Mira Vamos a ver Y aquí Vaya En otras palabras Quiero ver Quien la tiene Más facilita Aquí ¿Para qué? Las popos Son las más fáciles Pues Le vamos a pedir Una bola A los huevos Más 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 Bueno Espérame Bicho Vaya Entonces Vamos a hacer Los típicos Porque esto Es lo que Hacemos Prácticamente Todos los años Hacemos comidas Típicas Porque es lo que Representa La gastronomía Salvadoreña Hay muchas cosas Que son Que se consideran Prácticamente Unos platillos Exquisitos Que se pueden Miren Disfrutar En las tardes Es para las tardes Casi siempre Los típicos No Las chichas Ah Embriagantes Pero si Hoy vamos a ser Parte de las Comidas típicas Pero solo le daban A los padres Los alumnos No le daban En la escuela Sí En la escuela En la escuela Y solo le daban A los adultos Nada más A los padres A los niños No le daban Disculpa También También Estaban A los niños Chicha Ah Yo me quedé A la comida Chicha Chicha A la escuela 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 No 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 sé de qué hablan. Regresamos.